Santa Marta Laureles en la vereda y plaza con catedral La gente se saludaba y había noches de retretas Con muchachos en la vuelta y banda municipal Las ventanas no tenían rejas y nadie pasaba Cerrojo a la puerta y en los mediodías la ciudad desierta Invistaba largas tertulias y siestas No había velorio, casamiento, yerra Que no fuera duelo nacional o fiesta en aquel lugar Santa Marta tenía domingos de asados y vinos De rueda de amigos en noches de truco, guitarra de canto En tardes de invierno, fristando y mateando La gente tenía más tiempo y podía compartir Las cosas simples de la vida de aquella ciudad El progreso poco a poco fue cambiando a Santa Marta La televisión por cable El acceso a la internet La gente se fue olvidando De sus cosas cotidianas Ahora habla en otro idioma Y vive en otro lugar Santa Marta Ahora está inundada de música Dalles de tiendas extrañas Y en quintas y campos nadie planta nada Todo viene hecho y hay papa importada Se persiguen cosas que a nadie interesa Pero todo el pueblo pierde la cabeza Si hay liquidación Santa Marta Santa Marta está informada De la cumbre de Ginebra Si la reina estuvo enferma O Palermo erró un penal Todo el mundo vive al tanto De un millón de cosas nuevas Pero ya nadie se entera Lo que pasa en su ciudad Y aunque es malo mantenerse aislado Cuando todo el mundo está tan conectado Si el diablo gobierna hay que tener cuidado La cultura nunca puede estar de lado No todo está en venta No todo es mercado Árbol sin raíces No aguanta parado Ningún temporal Y aunque es malo mantenerse aislado Cuando todo el mundo está tan conectado Si el diablo gobierna hay que tener cuidado La cultura nunca puede estar de lado No todo está en venta No todo es mercado Árbol sin raíces No aguanta parado Ningún temporal Y aunque es malo mantenerse aislado Cuando todo el mundo está tan conectado Si el diablo gobierna hay que tener cuidado La cultura nunca puede estar de lado No todo está en venta No todo es mercado Árbol sin raíces No aguanta parado Ningún temporal Muchas gracias Muchísimas gracias